La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social pone a disposición un cuida-bus para formar en Almería a más de 800 personas que cuidan de familias en situación de dependencia. La Esplanada de las Almadravillas ha sido el lugar elegido para su presentación que, como bien ha indicado el Secretario General para la Atención a la Dependencia, Julio Coca, Almería es la provincia de España que más contribuye en este tipo de atenciones. Un autobús que nos sirve para formar a las cuidadoras y cuidadores de personas dependientes en toda Andalucía. El compromiso del Gobierno andaluz era formar a estas cuidadoras y cuidadores en una mejor atención a las personas dependientes, a las personas que cuidan día a día. El cuida-bus recorrerá durante el mes de enero y febrero 13 municipios de la provincia. Viator, Alhama de Almería, La Mojonera, Dalías, Mojácar, Garrucha, son algunos de los municipios que serán beneficiados. El objetivo de ambas acciones formativas es formar e informar a las personas cuidadoras para mejorar la calidad de atención. El objetivo fundamental no es tanto cómo cuidar a las personas dependientes, sino también aprender a cuidarse. Adela asegura, delegada provincial, asegura que Almería cuenta con una gran participación, figurando como mejor valorada en cuanto a la aplicación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. La provincia de Almería es la primera en el Estado español en el tema de la ejecución de estas prestaciones y estamos en un nivel del 93% de ejecución, con lo cual dice mucho de lo que significa el interés y el equipo que se tiene en la provincia de Almería.